World Vision presenta Una vez por semana Josefina llega a la escuela de su hija para jugar con ella. Asegura que no solo le ha ayudado a tener más comunicación con la pequeña, sino moldear su carácter. He aprendido a ser más paciente, bajar la voz, tener comunicación, ser amigos. Nos cuenta que no ha sido fácil sacar adelante a sus hijos sola, pues su esposo se fue del país buscando el famoso sueño americano. Lo poco que envía lo ocupa para cancelar al coyote. ¿Por qué se tuvo que usar? Porque no tenemos donde vivir. Vivimos en una casa de lámina, desde el falter remoto no tenemos un terreno donde hacer. Entonces tuvo la decisión de irse para llegar un día con la ayuda de Dios, poder tener algo. Hay otros niños en esta escuela que tienen una mejor suerte, porque al menos lo ven un día sí, un día no. Esa es la historia de Carlitos. ¿Cómo estás papá? Bien, ¿y tú? Isaías, su padre, nos cuenta que es difícil, pero es el sacrificio que debe de hacer para llevar comida a su hogar. Reconoce que si no llegara a la escuela una vez por semana para jugar con su hijo, la historia de Carlitos fuera diferente. Así como ellos, varios padres de familia llegan al Centro Escolar Juan Ramón Uriarte, en Armenia, Sonsonate. Se trata del programa Círculos Familiares de Convivencia Positiva, que es impulsado por World Vision a nivel nacional. Hablamos de un espacio donde se fomentan las relaciones y la crianza entre padres e hijos a través del fortalecimiento de valores desde la primera infancia, acompañado con juegos para que entre ellos interactúen. Así nos cuenta José Cruz, encargado del programa en el occidente del país. Lo principal, principal, es reconocer que dentro de nuestra cultura hemos perdido ese afecto, demostrar afecto de los padres, madres, hacia los hijos, hacia las hijas, y tenemos ciertos valores que han sido completamente deconstruidos. Le traímos a Bobby, miren, ahí está Bobby, démosle un aplauso a Bobby. Pero el programa se amplía a los más grandes con el Círculo de Niñez Constructoras de Paz, donde ellos aprenden y desarrollan temas que les ayudan al crecimiento integral y habilidades artísticas. Aquí aprendemos derechos en la escuela, también en la casa y mucho más. ¿Qué más? También aprendemos sobre la lealtad, sobre la solidaridad. Antes me costaba ser amigos, pero hoy con esto que he aprendido, creo que tengo más confianza. Dayana es una de las beneficiadas del programa. Estudia octavo grado y cree que la música es una ventana para alejar la violencia. Pero aquí no solo juegan y cantan, sino que leen la Biblia y practican valores. El profesor, Julio, es uno de los maestros que enseña. Reconoce que la asistencia de los alumnos bajó principalmente por la violencia, pues pasó de tener 48 alumnos en 2017 a 30 en 2018. Es bastante preocupante, créanme que sí, porque en nuestro medio, especialmente aquí en nuestra ciudad, en las zonas limítrofes, donde nos ha bajado que ellos no vengan, son amenazados a veces, a veces porque los papás tienen miedo ya a mandarlos acá, se van mejor a las escuelas que tienen en sus comunidades. Y no es para menos, la violencia en el municipio de Armenia era fuerte en los últimos meses, tanto así que se registró un periodo de hasta 12 homicidios por día, según datos proporcionados por la PNC, quien además confirmó una reducción del 40% de los homicidios y 30% en los delitos. Giovanni Orellana es el director de sostenibilidad de World Vision y reconoce que prevenir la violencia es la apuesta de la ONG desde la infancia, por lo que se invierte en más de 8 millones de dólares anuales para desarrollar programas. Una gran nube que está cubriendo eso, que se llama violencia. Entonces lo que estamos haciendo es que a través de estos programas estamos generando una cultura de prevención de violencia, de cultura de paz, y con eso los niños van a poder fortalecer sus capacidades para proyectarse en algo más que es el desempeño académico. Y muchos nos preguntamos cómo se miden estos programas, es decir, cuál es el sistema de medición para saber si estos programas se están cumpliendo o no. Tanto la directora de la escuela como las personas de World Vision me decían que lo hacen a través de instrumentos cuantitativos y cualitativos, entre ellos la experiencia y las cifras mismas que arroja de violencia la Policía Nacional Civil. A continuación quiero que usted también preste mucha atención a la siguiente gráfica, porque vamos a revisar algunas cifras importantes de este programa y su impacto, principalmente. El programa de círculos familiares de convivencia positiva impacta a niños entre 0 y 6 años. El programa Niñez Constructora de Paz impacta entre los 7 y 12 años de edad. A nivel nacional se benefician más de 7 mil niños en todo el país. Se trabaja en 27 comunidades y 23 centros escolares. Y entre las proyecciones para este año está replicar este tipo de programas en instituciones educativas privadas. Bueno, vamos a dejar un poco de un lado lo que está haciendo World Vision y nos vamos a enfocar en lo que están haciendo los gobiernos y las empresas privadas a nivel internacional. Y vamos a comenzar hablando de España porque Big Bank amplió su cartera de préstamos para financiar la adquisición e instalación de paneles solares para personas particulares. Las condiciones del crédito, según dijeron los directivos, son muy ventajosas. Se trata de una ampliación del préstamo verde que nació para facilitar el acceso a las energías renovables ofreciendo un financiamiento sin comisión de apertura ni de cancelación y un periodo de desistimiento de dos meses. Además, el cliente puede solicitar entre 2 mil y 15 mil euros con un tipo de interés entre el 5 y 6 por ciento. Los potenciales están en la ampliación. Son personas que tienen una casa unifamiliar, un ático o un negocio. Es decir, que sean dueños de un tejado y que tengan el contrato de electricidad a su nombre. Bueno, Unilever también está haciendo varias cosas. Entre ellas, está compartiendo los ingredientes principales que tienen todos sus productos de higiene personal y cuidado del hogar. Con esta medida, la empresa dio un paso más al compromiso de ofrecer a sus consumidores la máxima transparencia sobre la composición de sus productos y su proceso de elaboración. Unilever Latinoamérica habilitó un espacio en su página web donde revela los ingredientes de marcas como Dove, Axe y Rexona, entre otros productos. Altos directivos de Unilever dijeron que se trata de una iniciativa de compromiso que va más allá de los requisitos y la normativa actual respecto al etiquetado de los productos. Interesante la postura de la UNESCO. Con esta información, regreso nuevamente a los estudios. Tengan buen fin de semana y nos vemos nuevamente el viernes de la próxima semana con otros temas que tienen que ver con responsabilidad social. World Vision presentó La violencia expande cada día. Esta es la realidad de muchos. En World Vision, creemos que cada niño y niño son semillas de esperanza con las que podemos sembrar, con amor y dedicación, un futuro más brillante. Porque aunque tome un mundo de tener la violencia contra la niñez, creemos que es posible, con un mundo de personas dispuestas y motivadas. World Vision. Mejorando el mundo de la niñez. World Vision. Trabajos. Sem salt. Vigilante. Veracus. Los callos. Limpos. Limpos. U, 해서.